Tenemos ahorita la capacitación que inició ya desde el 11 de julio del presente año, que va a tener una duración de seis semanas esta capacitación. Ahorita aquí en esta oficina regional tenemos dos grupos de capacitación, uno corresponde para el programa de preescolar y el otro para el programa de primaria. En total les digo, dura seis semanas este curso, ya estamos iniciando la tercera semana y todo esto con el fin de que los chavos estén preparados y se puedan ir a dar clases para el día 22, 23 de agosto que vamos a arrancar el ciclo escolar. Claro que sí, yo por la experiencia que he tenido aquí en los 10 años que tengo en CONAFE, sí puedo decirles que es una experiencia que en ninguna otra parte van a poder encontrar, ya que el Consejo Nacional de Fomento Educativo trabaja con la gente más pobre de nuestro país o con las comunidades más alejadas de nuestro municipio y son experiencias que puedas vivir allá en estas comunidades que en ningún otro lado las vas a adquirir, incluyendo a las personas de la comunidad e incluyendo a los niños más pequeños y a los de edad primaria y preescolar. ¡Gracias! ¡Gracias!